Con la participación del fondista mexicano Benjamín Paredes, medallista centroamericano y panamericano, además de octavo lugar en la Maratón de Atlanta 96, se llevó a cabo la clínica para corredores rumbo a la justa pedestre, nuestra capital, la cual se efectuará la próxima semana en esta ciudad de Jalapa. Ante un aforo de más de 100 personas en el Centro Recreativo Jalapeño, Paredes Martínez destacó el crecimiento de la práctica pedestre en todo el país. Gracias al running que en todo el país ha crecido enormemente, nos da una oportunidad que la gente pueda practicar, hacer algún ejercicio por cualquier motivo, muchos por salud, otros por una situación emocional, una por mental, estrés, muchísimas cosas que hay por medio de que la gente va a hacer la carrera, por socializar, por verse bien, o sea, ese tipo de situaciones la verdad es que es un gancho para todos y por el motivo que lo hagan, existe que están poniéndose los tenis y están saliendo a la calle a correr a las pistas. Noemí Santabrito Gómez, directora de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Jalapa, destacó la presencia y un elemento de la talla como Benjamín Paredes en esta clínica. Es un aprendizaje, pero es un compromiso también, refrendando el compromiso del presidente municipal, de apostar por el deporte, de apostar por el conocimiento, la parte teórica, la parte práctica, en un taller que puede combinar estos conocimientos y bueno, vamos a continuar haciendo este tipo de actividades, de traer precisamente a reconocidos deportistas que nos puedan hablar acerca de su experiencia y que nos transmitan esas actividades que ellos hacen y también es motivación para todos nosotros el querer también continuar nuestros hábitos deportivos. La clínica constó de un trabajo teórico y charla motivacional el día sábado, mientras que para el domingo la labor se trasladó al Estadio Jalapeño, donde Benjamín Paredes trabajó aspectos técnicos ante una numerosa respuesta. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. La cultura y regulación también es la casa.